Y llegamos más o menos el jueves, miércoles, con el compañero de La Pampa. Vamos a ir un ratito por este lugar a conocer a la gente, a disfrutar del día. Bueno, y de la buena banda que tiene el lugar, así que ya que trabajaron, hacemos malabares que no se podían. Sí, gracias al intendente Pablo Torres que le fuimos a preguntar. Muchas gracias. Hacemos malabares, arte callejero, venimos viajando, vengo de Bolivia yo. Hace unos días que llegué acá porque mi vieja vive acá, pero bueno. ¿Vos sos de La Prida? Yo soy acá de La Prida. Félix Martínez, pero bueno. Hice conocer a mi amigo de La Pampa para que conozca el bañado, conozca la agenda acá en la ruta. Quizá más turístico, viste, y aparte que acá hay un puero todavía, pero bueno, se conocen todos. Bien, y la respuesta de la gente, ¿cómo es? ¿Cómo se te da? Por suerte, estoy bien, estoy bien. Siempre en todos lados tiene la gente que te ve así mal en el semáforo, que no le gusta mucho, pero siempre está la gente buena onda que ayuda a los que andan viajando. Bien. Está bueno que también hay amigos, la verdad, que representan el arte, así que bueno, está bien. Está bueno que nos den una oportunidad y... Claro, hay más malabaristas, viste. La otra vez vino mi compañero, que conocemos, él lo conoce también, Manuel de la Hiera, y bueno, lo sacaron por no pedir permiso, viste. Y un chico de la barría, y Manuel. Pero bueno, viste, ahora ya sabemos que la próxima venimos, hablas con el intendente, y bueno, ya te dejan hacer malabares. Bien. ¿Ustedes viajan haciendo esto? Y vendemos pucheras y saumerios también. Son artesanos, digamos. Saumerios, pucheras... Todo lo que nos lleve para pagar el día que se levantar, porque a veces no todos tienen el dinero, así que... Mejor un poco de arte y no... Ni maldad, ni delincuencia, ¿no? No, obvio, con respeto a todos lados, obvio, siempre. Aguante conocer lugares, gente, copadas, siempre en todos lados conocés. Gente que te da un techo, gente que te da un plato de comida, un abrigo. ¿Anduviste por Bolivia, me decías? Sí, anduve por Bermejo, Carija, La Paz, Santa Cruz. ¿Haciendo esto mismo? Sí, y vendiendo pucheras a medros, hablando con la gente. Cuento chistes también a veces. Me pongo de payaso. Y bueno, hay que disfrutar, hay que aprender de todo. Magos, muchas cosas hay para hacer. ¿Cuántos años tienes, chicos? Yo 25. 34 recién cumplí.